¡Suscríbete al canal! Literalmente he dicho desde hace buen rato Estoy de vuelta, sí Pero piensan que no estoy de regreso en YouTube O sea, sí, no estoy de regreso en YouTube Pero estoy en Twitch Tengo casi un mes que volví Estoy haciendo directos casi los fines de semana Que es cuando básicamente tengo tiempo Esa semana tuve dos días en los cuatro, dos o tres días que estuve haciendo directo Pero literal, no es como que hiciera algo especial O sea, literal, ya tengo rato que volví a hacer streamings Pero un poquito más calmado Y pues bueno, básicamente es esto El decirles que literalmente no he todavía dejado todo esto Todavía sigo en YouTube y en Twitch Más en Twitch que en YouTube Pero esto es porque Ustedes supieron en Mario Galaxy Que estuve muy destrozado durante ese tiempo Que básicamente el final de Mario Galaxy Fue el 20 de mayo del 2022 O sea, el de mi cumpleaños Que literalmente estaba cansado Ya de hacer mucho contenido Durante mucho tiempo Aparte ese contenido tenía más de tres meses Y pues obviamente no había hecho nada O sea, literal, tengo desde mayo O sea, lo que fue mayo Abril, mayo Que hice lo último Que fue Ponch Out Y un poquito de Mario Kart 64 Que Mario Kart 64 lo dejé olvidado Lo tengo sub... Lo tengo... Los videos hechos Pero no los he subido Se me ha olvidado hacer eso Pero posiblemente en estas siguientes semanas Tengan esos videos de Mario Kart 64 No voy a volver a regrabarlos Ni de coña Entonces, en cuanto a lo que son los directos Posiblemente se vengan más En estas siguientes semanas Y pues ya Realmente un poquito más avanzados Ya volveremos a Nintendo Wii Volveremos a Wii Voy a estar haciendo Parece ser que Resident Evil 4 Durante estas semanas A lo mejor Y pues me van a ver Jugando pero la versión de Wii Así que pues Posiblemente eso sea Voy a terminar Pero también Resident Evil 2 En lo de Claire En el Randomizer En Nintendo 64 También lo estoy haciendo Ahorita en Twitch Por si acaso Tengo el primer episodio Pero no he seguido Con la historia de Claire Y lo que me di cuenta Hace poco Es que literalmente En Twitch ya nomás Tiene 7 días Para ver los directos Ya de hecho Creo que hasta este momento Creo que ya ninguno De los directos que tengo Solamente creo que los de NHL 2006 Que tengo ahorita En el canal Creo que ya nomás Uno Creo que ya nomás está O no si están los dos Creo que todavía están los dos Pero creo que ya nomás Queda uno Pronto van a desaparecer Esos no los voy a guardar Al igual que también Estoy jugando NVIDIA Live 06 Y Monaco Grand Prix También los estoy jugando En Twitch Pero eso es porque Básicamente sé que No va a haber gente Que los vea en YouTube Y pues obviamente Pues me pongo a jugarlos En Twitch Y pues ahí está La gente que Literalmente me está Siguiendo en Twitch Ya se dieron cuenta Y estoy hablando un poco De cortado Eso es básicamente Lo que digo De mi salud Tanto Física como mentalmente Estoy un poquito Jodido Eso sí Pero Aquí sigo todavía Aquí sigo todavía Y pues Aquí estoy Más tiempo De lo que puede pasar Eso más que nada O sea Literalmente No me he ido De YouTube No me he ido De Twitch Simplemente tomo Un descanso Como ya se lo saben Tome un pequeño break Ustedes saben que Literalmente Cuando me pongo En modo de que No quiero hacer nada Me desaparezco Y básicamente Esa es la situación Así que pues bueno Ya sin más que decir Pues les damos La invitación a Twitch Ahorita voy a estar Haciendo streaming Posiblemente De No sé si Básicamente Seguiré haciendo Monaco Grand Prix Ahorita Pero posiblemente sí Así que nos vemos En la próxima Y los veo en Twitch Adiós